Juan Ponce Valderrama es un ícono en el box cochabambino y boliviano. A sus 23 años llegó a ser boxeador profesional. Tuvo competencias dentro y fuera del país con logros significativos para Bolivia. Comenzó a practicar este deporte a sus 13 años sin imaginar que llegaría lejos. El boxe es uno de los deportes de mi mayor pasión que tengo, que es lo que más me gusta. Y sinceramente diciéndole la verdad, gracias al boxe aprendí a valorar con la gente que me relacionaba. A sus 26 años llegó a ser campeón nacional profesional peso gallo y retuvo el título en su condición de invicto por varios años. Estuvo a un paso de llegar al campeonato sudamericano. Ahora solo le quedan fotografías y los recuerdos de esos años vividos. El combate de 1964, su recuerdo más grande. En la Argentina, Chile y Perú no perdí un solo combate. Todos gané y una buena parte por knockout. Después de varios años, don Juan Ponce recuerda sus épocas doradas. Quienes lo conocen nos hablan de sus anécdotas y experiencias. Fuerza, los puños, un par de guantes y decisión son requisitos para subir a un cuadrilátero. Siempre le gustaba hacer los juegos con mi hermano mayor, haciendo como si estuviera en un ring, ¿no? Y eso se acuerda mucho a mi hermano. Yo tengo admiración por él, porque él sigue practicando deporte. Ya no el boxe, pero juega bastante pelota de mano. Desde que tengo, bueno, un solo de razón, él siempre anda agarrando y jugando los sábados en la tarde con los amigos. Fue presidente de la Asociación de Box de Cochabamba y ahora uno de sus máximos objetivos es reactivar el deporte del boxe. Desde joven y hasta ahora se desempeña como un empresario exitoso. Sin duda, un ejemplo a seguir. Por ser un orgullo en el boxe boliviano, Juan Ponce es... ¡Un Cochabampino de oro! 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 Gracias.